Entrando Three Kings Girls, preparadas para la salida, y dieron la salida y se fueron a la lucha última al brinco. Three Kings Girls al centro, Stronger With You, va buscando la delantera, Anne With Danie adentro y Misery Moon junto a la baranda interior. Le salen al paso en los 1.100 metros, Anne With Danie afuera, Misery Moon en la baranda, estas dos salen ahora a luchar la delantera. Un cuerpo detrás en el tercero, está Stronger With You, a medio en el cuarto, Cantarita, última unos 7 cuerpos, corre Three Kings Girls. En los 800 metros sigue la lucha por la delantera, adentro Misery Moon domina ahora por el pescueso, Anne With Danie al segundo. A tres cuartos de cuerpo en el tercero, Cantarita en pelea con Stronger With You, mientras en el último lugar viene poco a poco tratando de acercarse la número 5, Three Kings Girls. En los 550, Misery Moon domina por un cuerpo, Anne With Danie al segundo, Cantarita al tercero a tres, Stronger With You en el cuarto lugar. Cuando faltan 400 metros para el final, Misery Moon despega cuerpo y medio, dos cuerpos entrando a la recta de llegada. Para el segundo, está Anne With Danie, Cantarita y desde el fondo mejorando Three Kings Girls, pero a 200 metros para el final, Misery Moon se despega con cinco cuerpos mínimo. Para el segundo, Anne With Danie lo defiende todavía en los últimos 100 metros, Misery Moon a todo tren su jinete. Aquí al final la recoge un poco, va a ganar por no menos de cinco cuerpos. Anne With Danie llega en el segundo lugar, Three Kings Girls al tercero, Cantarita llega a cuarta, el último puesto para Stronger With You. Gracias. 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 Gracias por ver el video.